Música Que ciudad tan linda en la machapa Barranquilla, mi campana es para ti Barranquilla, mi campana es para ti La más bella de la costa, la arenosa de Malfil Donde se gran mandalena, llega su causa a su fin Carnavales majestuosos, pueblo de alegre vivir De allí quiero morir Barranquilla, mi campana es para ti Barranquilla, mi campana es para ti Un bello paseo a Bolívar, muy orgulloso de allí Reina del mar te proclama, tus hijos comprensí Y en la nación colombiana, ciudad que vive feliz Para San Pachito, quiero ir Oye Pachapo, me traes de una ciudad sabrosa Go, gozando Barranquilla, mi campana es para ti Ay Barranquilla, mi campana es para ti Barranquilla, mi campana es para ti Tengo un amor en San Pachito que no me deja dormir a mí Barranquilla, mi campana es para ti Sevilla arriba, arriba arriba, arriba abajo San José y también por fin, por fin Barranquilla, mi campana es para ti Barranquilla, mi campana es para ti Oye, y con ustedes El Batama Barranquilla, mi campana es para ti Vaya, y con ustedes Vaya, y con ustedes Chico, vayamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Barranquilla, mi cantar es para ti. Si vas al santo cachón, tú dilate del vacilo Ramón. Barranquilla, mi cantar es para ti. Barranquilla, mi cantar es para ti. Barranquilla, mi cantar es para ti. Barranquilla, mi cantar es para ti.